Las cuotas electorales para mujeres son mecanismos excepcionales que intentan resolver el problema de la subrepresentación de las mujeres en política y en particular en los órganos representativos como los parlamentos nacionales. Ahora, existen tres tipos principales de cuotas electorales para mujeres. El primer tipo son las cuotas voluntarias, en las cuales los partidos políticos internamente deciden tener algún tipo de representación mínima para las mujeres, ya sea en elecciones internas del partido o en elecciones nacionales. Un segundo tipo de cuota dice relación con las que impone la ley a los procesos electorales nacionales, por ejemplo, las elecciones parlamentarias. En estas elecciones tiene que haber un mínimo de hombres y o mujeres que puedan aparecer en la votación y en las listas de candidatos de cada partido. Y el tercer tipo de cuota dice relación con los asientos reservados. Estas cuotas consisten en reservar, como dice su nombre, un grupo de escaños en el Parlamento para el uso exclusivo de mujeres. Ahora, en Occidente, si uno mira la realidad comparada, las cuotas 1 y 2, es decir, las de partidos políticos y las establecidas por ley a las listas electorales, son aquellas que se utilizan en países de Europa y de América. En cambio, los escaños reservados son cuotas que más bien se ocupan en países de África y de Asia, con dudosas o, diríamos, nulas credenciales democráticas. Ahora bien, todas estas cuotas se entienden dentro de un concepto mayor que es la discriminación positiva, es decir, adopción de medidas que de alguna forma mejoran la posición de grupos subrepresentados en la sociedad. Y desde ese punto de vista existen ciertas características que se han ido deduciendo o imponiendo para que estas medidas sean menos controversiales y sean menos resistidas a veces por la población. Tres de ellas vamos a mencionar ahora. La primera es la temporalidad, es decir, que las cuotas sean temporales. Es el caso chileno en que tenemos una cuota para mujeres en elecciones parlamentarias hasta el año 2029. La segunda característica es la flexibilidad, es decir, que la cuota no sea automática, que es lo que pasa con los escaños reservados, sino que sean más bien cuotas de medio. ¿Qué significa esto? Que el elector tenga la posibilidad de ver en su papeleta de elección, ¿cierto?, más mujeres en este caso. Y no que se le impongan necesariamente la elección de una mujer. Esa elección siempre se mantiene en manos del lector. Y una tercera característica es que sean neutras. Esto significa que deben beneficiar a todos los grupos desaventajados de la categoría. Es decir, la cuota de beneficiar tanto a mujeres hoy día como a hombres a futuro, y no solamente a mujeres. Todo esto se entiende dentro de la doctrina, como decía, de la discriminación positiva. En Chile hoy tenemos una realidad en que las mujeres representan el 23% del Parlamento Nacional. Por tanto, la cuota es uno de los mecanismos que está en discusión para tener una representación más balanceada. Gracias. Gracias.